Y en lo que hace la prensa, ahora sí que cada loco con su tema, ¿no? Sí, ahora está dispersona. Andan cada medio con su agenda. Cada medio con su agenda. Destacaría, por ejemplo, ahora que nos estaba diciendo el tema de seguridad, que le importa a la gente, desde luego, que le importa, le preocupa a la gente. Milenio Trae, en ocho columnas, policías de 23 entidades perdieron efectividad en el último año, de acuerdo con el Inegi. Esto también concuerda con datos de otras encuestas del Inegi, en donde muestran confianza a distintas instituciones, y donde hasta arriba se encuentra la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, y mucho más abajo, estamos hablando ya de las policías estatales y municipales, y aquí, bueno, hay este otro nuevo dato que pone Milenio. Pero sí, retomando lo que estábamos comentando hace un rato, Jorge Armando, la jornada. La jornada lleva cuatro días dándole seguimiento a este tema del acuerdo en Zacatecas, un acuerdo con el que, o sea, fue a puerta cerrada, hubo una reunión, pero después sí hubo declaraciones por parte de Ken Salazar, que fueron públicas, y también del gobernador David Monreal, hablando de esta colaboración que se da en términos que no se entienden muy bien, en donde agencias de Estados Unidos estarían participando de una estrategia para enfrentar el tema de la violencia y la inseguridad ahí en la entidad. Una cosa que causó extrañamiento, por lo menos alarma en distintos sectores, desde luego en la jornada que le dio un seguimiento muy puntual a este tema, que sí, o sea, de ser cierto sí sería grave, y creo que el presidente aquí lo que hace es, pues sin meterse en un conflicto, en un conflicto público con Estados Unidos, ya lo decíamos, sí establecer muy claramente cuáles son los límites de lo que se puede hacer a nivel de los estados, y cuáles son en realidad los canales de comunicación entre un gobierno como cualquier gobierno extranjero, en materia de seguridad, y el gobierno mexicano. Entonces, vamos a escuchar. Pero rápidamente, quizá por desconocimiento, o por algo que no sepamos, el propio embajador Ken Salazar pues está atropellando la Constitución, porque él reconoce en una de las declaraciones públicas que hizo con el gobernador David Monreal, dijo, sí, aquí estuvieron todos, las agencias, la DEA, USAID, también estuvo aquí el FBI, y estuvimos platicando de lo que se tiene que hacer en materia de seguridad, una cosa es lo que hace México como Estado libre y soberano, la posibilidad de acuerdos, de información, de colaboración con otros países, porque incluso recuerda el presidente López Obrador que en unos días el Gabinete de Seguridad irá a Washington precisamente a establecer estos mecanismos de diálogo, eso es una cosa aparte, eso es lo que se hace entre países, este tipo de convenios de colaboración, resguardando la soberanía de México, pero una entidad de la República que se brinque la barda de esta manera abierta, pues es algo que llama la atención, yo diría, a ver, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, no va a pedir la desaparición de poderes en Zacatecas ante este tipo de acciones que son absolutamente contrarias a la Constitución, bueno, eso lo dejaríamos como interrogante, pero ahí está lo que dice la Constitución. Hay que recordar a propósito de esta reunión que anuncia ahora el presidente entre los gabinetes de seguridad ahí en Estados Unidos, que hay un acuerdo en curso que ya lleva más de un año, o no sé si dos, no sé si fue en el 2020 en el que se establece este acuerdo bicentenario que viene a sustituir a la Iniciativa Mérida que dice no queremos que se repita un acuerdo de esa naturaleza en donde lo que se estaba haciendo es supuestamente colaborar con el aprovisionamiento de capacitación, pero también de armas y de otro tipo de infraestructura y de una carta abierta y libre a la actuación de agencias estadounidenses en Estados Unidos. México dice no, se establecen otros términos para ese acuerdo con prioridades que son muy distintas. y digamos ese es el marco en el que ahora se va a dar esta nueva reunión, pero lo que también es importante destacar ahora cuando el presidente hace su intervención es que establece que ese acuerdo que se dio y que se hizo público entre el gobernador de Zacatecas, David Monreal, y que también hace público Ken Salazar y todas estas agencias, lo que dice el presidente es no hay un acuerdo firmado, no se comprometieron las partes, no se quedó en blanco y negro y esto es lo que permite al presidente también decir pues no nos enganchemos, confiamos en el embajador Ken Salazar, no entendemos muy bien por qué se está dando esta clase de declaraciones, a lo mejor hay desconocimiento, como bien estás comentando Jorge, pero lo cierto es que no se firmó nada también, entonces esto pues digamos que hace una advertencia, hace pública la normatividad que se debe de cumplir, pero también dice no se ha violado en términos formales, vamos a escuchar. De acuerdo a la Constitución, la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, titular del Ejecutivo de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano, pero también en la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. ¿Esto quiere decir que lo que se haya hablado o alguna cooperación no vale? No, es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar. Bueno, pues ahí está lo que plantea el presidente y refiere este artículo constitucional, que es muy claro. Y en todo caso, el presidente puede tener una interpretación de los hechos, pero no sabemos exactamente lo que sucedió y tampoco el presidente define si se violó o no la Constitución. En todo caso, él tiene una opinión, pero por eso también está llegando esto al propio Congreso y en su caso veremos si hay alguna denuncia formal en torno a lo que sucede en Zacatecas. Ahí tenemos el artículo 117, que es muy claro. Dice, indica que los Estados no pueden celebrar ningún tipo de alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras. Hay que subrayar esto. Dice que no se puede celebrar una alianza, tratado o coalición. Entonces, el término de alianza puede ser no necesariamente que signifique que esté por escrito, sino cuando menos hemos observado a nivel verbal que ya la alianza se dio. Por eso hicieron una conferencia conjunta, el embajador y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, que sí puede haber desconocimiento o puede haber algún otro tipo de interés. Como sea, pues el marco legal está vigente, más allá de este tipo de anuncios. Además, quiero subrayar que paradójicamente, ya saben cómo sucede en México, se firma este acuerdo, ah, vamos, muy bien, o no se firma o se establece o se platica del acuerdo y resulta que el fin de semana se fugan siete reos del penal de Cieneguillas de Zacatecas. O sea que la cosa en términos de seguridad en esa entidad no mejora, más allá de estos anuncios que pudieran ser mediáticos y que, bueno, pues creo que hay mucho que hacer en esa entidad, ¿no? Sí, sin duda. Y se viene trabajando, por cierto, en esa entidad de manera se le ha puesto una atención también prioritaria en cuanto a la colaboración del gobierno federal justamente por el nivel de violencia que se ha presentado ahí. Bueno, ya lo hemos platicado. Incluso Mejía Verdeja le dedicó y junto con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, le dedicó una conferencia matutina cuando estuvieron allá a explicar cuál es la naturaleza de la situación que hace que Zacatecas se convierta en un lugar blanco de todas estas pugnas entre distintas bandas criminales. Es un lugar de paso, en fin. Pero lo cierto es que tiene un índice de homicidios altísimo, índice de homicidios y además homicidios ligados con el crimen organizado. Entonces, bueno, sí, claro que hay un problema ahí que se tiene identificado donde también se está trabajando, pero lo que no se puede es que por la libre de pronto el gobernador diga pues ahora lo voy a trabajar pero con estos otros. Entonces, sí, pertinente, pertinente la aclaración y digamos el posicionamiento que hace el presidente el día de hoy con respecto a esto que ya corrió la información desde el viernes pasado y desde luego lo que ahí tiene que haber es una supervisión de que efectivamente, como dices, no se materialice esto que ya se había anunciado pero que hoy les pusieron un alto. Eso se tiene que entender de esa manera también. Y por otro lado, en este contexto y también en el contexto en el que México tiene relaciones con Estados Unidos comerciales muy importantes, estamos viendo y otro tipo de, pues sí, de relaciones de colaboración que se han venido dando en buenos términos que lo ha planteado el presidente, dice, pues es que hay que cuidarlo todo y no solamente, de nuevo, nos conviene a nosotros, le conviene a Estados Unidos y por eso es importante que también aquí se entienda y en todos lados que nosotros debemos y podemos defender nuestra soberanía, que eso no va a afectar las relaciones de otro tipo porque nos convienen a todos y que se tienen que poner sobre la mesa estos temas sin generar conflictos de ruptura tampoco, ni engancharse. un poco lo que dice el presidente, nos ocupan y nos preocupan en realidad cosas en conjunto y a nosotros como gobierno pues de otra naturaleza nos preocupa ahora sí que pues que no suban los precios, que podamos convertirnos en un país que tenga autosuficiencia en muchos ámbitos de su economía, en combustibles, en alimentos, etcétera, estamos trabajando en eso porque eso es lo que le preocupa a la gente. Y bueno, pues rápidamente que estamos en el kiosco, déjame comentar porque es tendencia esto del rey del cash y de Nisdrezer en reforma. Pero si quieres escuchamos esto que dijo el presidente con respecto a esto y ya nos metemos que sí tienes toda la razón, está muy interesante. Hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación. Nosotros estamos dedicados a que que se terminen de rehabilitar las refinerías para ser autosuficientes en gasolinas, en diésel, que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos dedicados a cuidar que siga llegando el apoyo a los adultos mayores, que siga llegando el apoyo a personas con discapacidad, que se siga sembrando árboles del programa Sembrando Vida, que sigan recibiendo los estudiantes de familias pobres sus becas, que continúe el programa de salud para que se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, y ahora sí, rápidamente, como es tendencia lo del rey del cash, bueno, esto de, a propósito de un libelo y de una serie de calumnias que han lanzado en torno a López Obrador, pero escribe Denis Reiser en Reforma que es un saqueador López Obrador, que porque recibió aportaciones en su momento del movimiento, pero eso no es nuevo, ya sabíamos que el movimiento estuvo recibiendo aportaciones, incluso había una cuenta de banco formal para el movimiento y, bueno, se están lanzando bajo esta lógica en donde Denis Reiser dice que el auténtico opositor del sistema resultó ser una criatura del sistema y lo puso a su servicio, AMLO, el hombre sencillo, molesto, perdón, modesto, cruelmente perseguido por el Estado incorruptible, justiciero que México necesitaba con urgencia para evitar que siguieran saqueando al país, es lo que denunció un saqueador, bueno, a ver, el saqueador fue Enrique Peña Nieto, incluso hay que recordar que a decir de Emilio Lozoya en su denuncia formal ante la FGR había un museo, así le llamaban el museo del presidente que no era otra cosa sino una bodega a la cual le llevaban maletas de efectivo a Peña Nieto cuando era presidente de la república, o sea, todos los mochis lo entregaban, entregaban el dinero en una bodega ahí clandestina, le llamaban así en clave el museo del presidente, el rey del cachis Peña Nieto, que López Obrador estuvo recibiendo y su movimiento aportaciones de gente desde tiempo atrás, pues eso no es nuevo. No, Peña Nieto y algunos y varios legisladores y otros actores políticos que ahora, por ejemplo, desde el Senado quieren que se vaya a presentar este libro porque dicen hay una cosa aquí que denunciar, cuando sabemos, por ejemplo, pues cómo fue aprobada la reforma eléctrica, o sea, si hablamos de sobornos, si hablamos de saqueos y ya ni digamos el tema de las puertas giratorias con las que se manejaban en esas administraciones, o sea, de ser cabeza de una dependencia que tenía que ver con un tema que luego el titular se fue a la empresa con la que se tenían relaciones en esa dependencia, en fin, o sea, por Dios, y Felipe Calderón incluido, estamos hablando de cosas que significaron Calderón, Fox, Salinas, Raúl Salinas, tenemos ejemplos para tirar para arriba de cómo ellos fueron en el régimen neoliberal, los reyes del cash, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, a quién más nos quieren poner, a los Moreira, a cabeza de vaca, pues todo en efectivo, por supuesto, bueno, ya decías, Ricardo Anaya, a billetazos le compraban su voluntad, sus votos ahí en el Congreso, pero ahora resulta que si, dicen del cash para como discriminar, oye, uno que caminó, a ver, López Obrador caminó el país ¿cuántas veces? ¿Tres, cuatro veces? O sea, ¿y cómo le iba a hacer? Necesitaba para la gasolina, ¿no? Para la alimentación y la gente estuvo apoyando, o sea, y la pregunta de fondo es, ¿es rico López Obrador? ¿Tiene cuentas en Andorra? ¿Tiene mansiones? ¿Le vamos a encontrar algo así? Ya sabemos lo que tiene, en Copilco, un departamento, una finca en Palenque, heredada. Yo creo que si en todos estos años no se le ha encontrado será difícil, ¿no? Ahora, pero bueno, pero se esmeran. Pero le van a seguir con esto del rey del cash. Sí, sin duda. No sé si tenemos que hacer una pausa y regresamos, o... Ah, bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo, entonces, bueno, escuchábamos al presidente decir, bueno, no hay que engancharse y además, ¿cuáles son los temas que en realidad nos están preocupando? Y hay dos temas, ya lo comentaba Miguel Arzate, uno es el tema, vamos a ver este gráfico porque llama la atención, este... Ah, bueno, nos tienen primero el de homicidios, ¿verdad? Bueno, está claramente, es en segundo lugar de este otro gráfico que vamos a presentar, pero sin duda es un tema de suma importancia que es el de la seguridad y que se expresa a través de la incidencia del delito de homicidio. Estamos... nos presenta el presidente cómo se dio, cómo se presentaron los homicidios el fin de semana, ¿no? 7, 8 y 9 de octubre y otra vez esta concentración en cuatro estados del... en tres estados del país el 48%, no cuatro estados, ¿verdad? Son, a ver, son el Estado de México, Guanajuato, Baja California y, bueno, y Jalisco con 17, aunque no entra dentro de estos tres. Lo que pasa es que nos ponen cuatro estados pero son los tres que están ahí marcados. Bueno, el punto es, este, uno, identificar de qué manera se concentra esta incidencia. Hay que también reconocer el hecho de que, por ejemplo, hay siete estados en donde no se presenta ese delito de los 32 estados y en otros que, bueno, ya me la quitaron ahí pero los que estaban al final que tenían una incidencia muy, muy chiquitita porque estamos hablando de tres días, ¿no? Bueno, y esta es la otra que le comentaba, ¿no? ¿Qué problemáticas se consideran de acuerdo con esta encuesta del Inegi más importantes en las ciudades para la población y, este, pues, llama la atención que el tema de los baches en las calles está en primer orden de importancia para la población, Jorge Armando, y una cosa que reconoce el presidente también esta mañana que es que entre marzo y junio subió un poco todavía esta identificación como un problema el tema del bacheo. Ahora es interesante que el presidente es el más preocupado por esto, dice, ya vi una máquina, vi un video interesante de cómo se pueden reparar los baches. Nosotros, el gobierno federal, les apoyamos a los municipios, a las entidades, pero pónganse a reparar los baches, si es necesario compramos esas máquinas. Incluso hay que recordar que en el tema de la regularización de los llamados autos chocolate, el presidente les puso el candado. Está bien, vamos a regularizar y que el dinero entre a las entidades siempre y cuando se comprometan a reparar los baches, pero tiene razones al cuento nunca acabar en ciertas zonas y también reconocer que esto es parte de la corrupción porque luego nada más ahí les ponen una peinadita, un maquillaje leve a los baches y siguen ahí y ¿qué pasa? Hay contratos a empresas que supuestamente están bacheando todo el tiempo y a la mayor son trabajos que no funcionan en el largo plazo. Así es.